Me siento en particular muy contento de estar grabando el disco del 25 aniversario de la Internacional Banda Roja, quien es dirigida por mi papá, que ha sido parte, el pilar más fuerte de esta familia que es la Banda Roja. Me siento muy orgulloso de él, de esta trayectoria que ya son 25 años siendo las mismas personas que han venido luchando y llevando la música de la Banda Roja, de la Internacional Banda Roja, del famoso Josecito León, a todos los lugares de la Unión Americana, a todo México y pues ahora con las redes sociales a todo el mundo. Platicando de todas las anécdotas que hemos vivido a lo largo de estos 25 años, ya como Internacional Banda Roja, de Josecito León, el papá de los pollitos, nos hemos dado cuenta que le hemos pedaleado, le hemos sufrido, pero lo más grande de todo, de todo, es ver que la gente nos quiere muchísimo, que nos acepten los eventos, que van nuestros bailes, que disfrutan la música. Cada nota que compartimos con ustedes la hacemos con el corazón y es la satisfacción más grande, poderlos escuchar, ver y sentirlos estar en cada uno de nuestros eventos, la verdad, muy agradecidos y les decía a todas las anécdotas, platicamos, platicamos, platicamos y nunca terminamos. Bueno, estamos haciendo un disco, un disco ya esperemos que en estos, en este mes, esperemos que sea sobrado, estamos grabando unos temas muy buenos, buenísimos, de hecho que estamos haciendo con tambora, con tumba, hicimos algo fuera de lo normal porque todo está bien, lo hacemos todo, pero nos estamos enfocando más, más en Tierra Caliente y queríamos hacer un poquito de, un cambio muy chiquito, no mucho, porque va a seguir el estilo de Banda Roja, verdad, pero, pero más, más, más es el disco de Tierra Caliente, esperemos que a toda la gente le guste, nos apoye con, con las canciones que vayan, nos vayan, nos vayan agradando, que nos hablen, ey, me guste esta canción que está muy bonita, échala, y le vamos a dar, vamos a hacer, hacer música, estamos haciendo música para ustedes, que a ustedes les agrade. Hola que tal, saludos para todos ustedes, que nos miran, este, pues yo estoy muy feliz, con este nuevo disco que va a salir, para mí, es un discazo que estamos haciendo con todo el cariño, con todas nuestras ganas, para todos ustedes, para que aprecien bonita música, le estamos poniendo mucho sentimiento, y todo lo que se puede decir, de todo, de lo mejor, verdad, y pues yo estoy muy feliz, de pertenecer a esta gran banda, la Internacional Banda Roja, del mero mero papá de los pollitos, soy uno de los afortunados, y estoy feliz con ellos aquí, la verdad, estoy muy contento con ellos, son muy buenas personas, muy buen patrón, y estoy para echarle ganas en todo, y todo al 100, como dicen por ahí, saludos para todos ustedes. Pues aquí, ya estamos muy contentos, y felices, yo más que nada, de pertenecer a esta gran agrupación, que es la Banda Roja, de Jodecito León, el mero papá de los pollitos, con mi trayectoria aquí, que son ya 14 añitos, y pues en esta ocasión, nos tocó presentar, o nos va a tocar más bien presentar, un disco estilo Sinaloa, pero más que nada, de tierra caliente, y estamos muy contentos, todos felices, mis compañeros y yo, y gracias a Dios, que se nos dio esta oportunidad, que ya viene, en el año 2019, y más que nada, celebrando, el 25 aniversario de la Internacional Banda Roja, que estamos felices, y queremos compartir, esta gran alegría que tenemos, de nuestro aniversario, digo de nuestro aniversario, porque yo me encuentro aquí, en la familia, de la Banda Roja, que ya tenemos 14 años, con mis compañeros, Eloy y Ramfe, y estamos muy felices, y pues, esperemos que nos apoyen, con este, este disco, que es el, también creo el 25 me parece, que ya viene estilo de banda, y que nos, este, nos acompañen, lo que es la Unión Americana, que vamos a entrar, primeramente Dios, en febrero, con nuevas sorpresas, que hay para todos, para todos ustedes, y a toda la raza de San Luis, de Zacatecas, de Michoacán, de Guerrero del Estado de México, les agradecemos, muchas gracias por su apoyo, y esperemos que lo sigan haciendo, saludos mi raza. Amigos, los saluda Josecito León, el papá de los pollitos, desde estas tierras calentanas, Ciudad Tamirano, Guerrero, quiero decirles que, el estilo de la Internacional Banda Roja, pues, todo mundo ya lo conoce, hemos cambiado el estilo con banda sinaloense, y pensaron mis hijos que, no iba a poder grabar las pistas con banda sinaloense, pero, me he sentido muy tranquilo, muy relajado, y, pues, por eso me dicen, el papá de los pollitos, no, porque, le he hecho, todos los kilos, y bendito sea Dios, que me siento muy bien, y lo hice muy bien, y lo voy a seguir haciendo bien. Este disco de banda sinaloense, y viene canciones inéditas, corridos inéditos, para que todo mi público tenga más distracción, que tenga más ambiente, se sientan más contentos escuchando la Internacional Banda Roja, de Josecito León, el papá de los pollitos. Y también con la Internacional Banda Roja, claro que no dejaremos de ser, la Internacional Banda Roja, nuestro propio estilo. Gracias a todos mis públicos, saludos. Gracias a todos mis públicos, saludos.